Buenas noches y gracias por estar un lunes más con nosotros. Esto es La Guinda, el programa de debate de análisis de opinión de la telepública de Hernado, de TG7. Es nuestro programa 425 de nuestra novena temporada. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas y espero que nos dé tiempo a hacerlo en esta hora. Vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de Albaicín, vamos a hablar de turismo, de Alhambra. De hecho, el próximo día 27 es el Día Internacional del Turismo. También hemos celebrado el Día de las Ciudades Patrimonio hace unas semanas. Y bueno, yo creo que con todos estos miembros, y nunca mejor dicho, en este programa, pues podemos hacer un programa interesante para ello. Traemos invitados que yo creo que les puede gustar sus opiniones. Además, terminamos la pasada temporada con turismo y comenzamos con turismo, patrimonio, con todo lo que engloba. Comenzamos por Lola Boloiz. Muy buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Presidenta de la Asociación de Vecinos Bajo Albaicín. Eso. ¿Qué le falta al Albaicín? Le sobra, más bien. Le faltan vecinos, cada vez menos. Tenemos que conseguir que el barrio se llene, que la gente vuelva al Albaicín. Y por otra parte, también le falta, pues mira, más cuidado. Una serie de cuestiones patrimoniales que son muy importantes en el Albaicín y que están tirando muy mal. Por ejemplo, las murallas. Hay que rehabilitar las murallas. Hay que conseguir algún espacio arqueológico que se pueda ver, porque ahí se ve algo y cuando llega ya lo han tapado. En fin, también para que haya un poco de historia de lo que había, que sepamos dónde estamos pisando. Y le sobran también muchísimas cosas. La cantidad tan enorme de turismo que hay, que hace que los vecinos no podamos, no sé, que se acaben las cosas que necesitamos. Y también le sobra un poco de demagogia, que cualquier partido que tiene el día tonto, pues es que se mete que habla del Albaicín. Y luego después, cuando están en equipo de gobierno, pues se le olvida, en fin. También le sobra eso, que se use el Albaicín como para todo. Incluso se presentan los programas electorales desde El Mirador, desde cualquier sitio del Albaicín. Y luego después ya no van más, hasta los próximos cuatro años. Entonces ese tipo de cosas también sobra que utilicen el Albaicín tan... Vamos, que lo utilizaron para cosas que después fueran beneficiosas, sí. Pero sobra, sobra eso. Ponemos el punto aquí y después continuaremos hablando. Gracias, Lola. Ha empezado Guerrera, Lola, Bolois. Bueno, ella es así. Continuamos. Tenemos más amigos en la mesa. Reinaldo Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Me alegra mucho tenerlo aquí. Igualmente, es un placer. Director del Patronato de la Alhambra y el General IFE. Pues casi... Voy a hacerle la misma pregunta. ¿Qué le falta a la Alhambra? Bueno, siempre faltan cosas y se pueden mejorar y en ello estamos. Pero yo creo que la Alhambra es un monumento referente a nivel internacional. Lo ha sido históricamente, es decir, no es de ahora. En todo el imaginario europeo y americano, la Alhambra ha sido un referente y lo sigue siendo. Pues dejamos ese titular, luego continuaremos para adelante. Porque, claro, terminábamos la pasada temporada, como les decía antes, hablando de turismo. Y ahí estaba José Manuel Reche, el portavoz de la plataforma Todos Somos la Alhambra y vocal de la Asociación de Agencias de Viajes de Granada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Espero que me respete la voz hasta el final. En principio ya no soy portavoz de la plataforma. Cáspita. Sí, se emitía a principio de mes. Bueno, creo que represento a un sector importante que es de la Agencia de Viajes, hoy aquí como vocal. Y represento a una empresa, hoy si puedo representar a mi empresa, Granavisión, que el día 7 hizo 26 años que llevamos en Granada. O sea que sobre turismo y patrimonio, pues algo podemos hablar, ¿no? Esta industria que tiene casi el peso de la economía mundial, como es el turismo, y que mueve casi 1.500.000 millones de euros. Y bueno, aunque no le guste aquí a nuestra compañera, hay que hablar de personas. Lo que habría que hablar es cómo van a esos barrios y cómo se mueven en la Alhambra, cómo se mueven en el Arbaicín. Pero es verdad que estamos hablando de casi 1.200.000 millones de personas que se han movido en el año 2017. Eso pues necesita una relación amplia entre turismo y patrimonio, que creo que es lo que hoy vamos a hablar. Y a mí pues encantado de estar aquí con vosotros como representante de una empresa y como portavoz o vocal de una Agencia de Viajes. Gracias José Manuel. Bueno, portavoz saliente. Lo dejamos así. Y Leo Rama, periodista de ABC. Muy buenas noches. Nos encontramos en las mejores siempre. Pues si me invitáis, por supuesto que nos encontramos. Albaicín, ¿qué es para usted el Albaicín? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo ve usted el Albaicín? Algo empinado, empedrado, encalado. Complicado de constatar. Complicado. Evidentemente, hay que poder compaginar la convivencia vecinal. Para eso tienen que vivir vecinos, ¿no? Que eso parece que es lo más urgente. Evitar que el Albaicín siga perdiendo vecinos en detrimento. Por culpa de que tenemos un montón de pisos de turistas que le están quitando ese espacio a la ciudadanía. Pero tampoco podemos renunciar al sector turístico que evidentemente da de comer a muchas personas. Tenemos que saber compaginar ambas cosas. Pues ellos son nuestros invitados esta noche. Como les decía, con estos miembros. Hoy hacemos nuestra cesta de guindas. Comenzamos. En cámara dos me dice mi compañero Vos Curtado. Por cierto, antes de empezar, y si usted me lo permite, quiero darle la bienvenida de nuevo a nuestro compañero Isidro Prieto Huete, que lo tenemos precisamente en la cámara dos. Así que bienvenido en esta entrada que hace de nuevo a su puesto de trabajo y en este plató. Una entrada que va a ser corta porque por lo visto el viernes se va otra vez de vacaciones. O sea que... Así que ahí saluda cámara que te están pinchando, Isidro. Ahí está muy bonito. Esa Isidro, algunos los conocerán. Sobre todo en la chana. Dicho esto, quiero quedarme con Lola un ratito, si me dejan los amigos de la mesa. Luego ya centramos el debate. Porque a mí el albaicín nos encanta a todos. También le gustan mucho a los partidos políticos, como decías. Sobre todo para presentar sus cosas, darse un paseo. Me gusta mucho porque, claro, el patrimonio mundial que tiene Granada no se entiende sin el albaicín. Está Alhambra y albaicín. Pero el albaicín no está todo lo cuidado que debería estar, Lola, ¿no? No. Lo digo como uranaino, no lo digo ahora ni como periodista. Sí, no, no, sí, no, no. Y yo, porque vivo en este barrio hace cuarenta y tantos años, y hemos ido viendo todos cómo las cosas se han ido deteriorando. Y no entendemos bien tampoco por qué, porque al final yo creo que somos los mismos vecinos los que antes, hace años, cuando todavía no estaban tan organizados los sistemas, pues resulta que hemos mantenido el barrio. El barrio estaba muchísimo mejor hace veintitantos años que ahora. Quiero decir, la parte necesaria de limpieza, una pintada, podía pintar allí alguien y tardaba cinco minutos la dueña, la vecina de al lado, en ponerlo en huida. Claro. Y entonces, sin embargo, y también hemos mantenido, se ha mantenido el barrio con los vecinos. Con los vecinos, nada más que la mayoría, eran personas modestas, pero tenían una conciencia de barrio y les gustaba, era como un pueblo, todo el mundo estaba a una, sin embargo, eso se empezó a perder. ¿En qué momento fue? Pues mira, yo me acuerdo cuando empezó la gente a decir, yo no barran la puerta que pagamos al ayuntamiento las basuras, la limpieza. Cuando ya la gente empezó a desentenderse y desde entonces las cosas han empezado a cambiar, a cambiar y hemos llegado a donde estamos, a un extremo que, por ejemplo, tú te asientas en una plaza, en alguna, en otra, claro, en una plaza y no hay en ninguna mesa un vecino. Ya todo el mundo que hay son personas que no conocemos y que luego después cambian al día siguiente con otras. Entonces, quizás, yo no sé, eso ha dado como una poca necesidad de ser, de seguirse portando como vecino, porque parece como que el barrio se nos ha ido, se nos ha ido de las manos, quiero decir. No quiero decir con eso que el barrio no puede perder lo que tiene, que es muchísimo. Bueno, también necesitamos más cuidado, más afecto por los monumentos, por alguna, porque también eso sí ha mejorado algo, pero bastante comparado, porque antes estaba, vamos, no se le daba esa importancia, pero necesitamos que haya, y no hablamos de dinero, enseguida nos dicen eso de dinero, no hay dinero en las inversiones, claro, pero bueno, ahora mismo en el verano mucha gente se ha ido a otras ciudades y no han visto una muralla destrozada en ningún sitio. Traen fotos de las murallas contentos y, sin embargo, aquí es que nos vamos a San Miguel y ya sabemos lo que vemos. Entonces, es una cosa ahí que no sé, no sé lo que pasa, pero que en Granada tenemos que empezar un proyecto de recuperación, tanto de las personas como de los monumentos y demás cosas. Loli, cuando escuchas que hay proyectos como los que hay en marcha de recuperación, como todos los proyectos que se han puesto en marcha, por la sequía de Romayla, el paseo de Romayla, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo lo reciben los vecinos? Bueno, lo que pasa es que tenemos también una cuestión del INDE. Ah, sí. Claro, aquel lado no es albaicí, pero claro, pues se reciben muy bien, todo el mundo va a verlo, todo el mundo va a verlo, pero es que de esos proyectos hay muy pocos. O sea que, por ejemplo, también se han restaurado algunos monumentos que ahora están puestos en la dobla de oro, que en el albaicín hay cuatro, más el del corral del carbón, me parece. Y entonces, pues claro, ahora hay colas, ahora hay colas para entrar a esos sitios, cosas que antes no había, ¿no? Entonces, que sí, hay cosas que sí están bien. Pero también tenemos todos los problemas de los edificios abandonados, de los solares sucios, de una serie de cuestiones que serían muy fáciles de arreglar sin necesidad de dinero. Y es que la gente cumpliera las normas. Y si tú en un año sigues teniendo el derribo, pues tu casa se pone en venta, ¿no? Bueno, se pone en venta o la recuperas tú. Y entonces ese tipo de cosas también hace falta que... Quizás necesitaríamos un consejal de barrio que se dedicara exclusivamente a las cuestiones del barrio. Porque la verdad es que yo entiendo que es complicado. La gente tampoco lo entiende al albaicín, o sea que no es muy complicado. Pero sí necesitábamos a alguien que empezara a ordenar todo lo que se hace. ¿Por qué lo es complicado? Ahora después me reparto juego, pero me interesa mucho la opinión de Lola, sobre todo porque creo que a los grenadinos les interesa mucho la opinión de quien lo vive el día a día. Pero sí también estamos de acuerdo. O sea, cuando la gente que no tiene nada que ver con el albaicín empieza a hablar, dice las mismas cosas que estoy diciendo yo aquí. Si la cuestión es que lo tenemos claro casi todos. Menos que eso, que falta más dedicación al barrio. Mucha, más. Una más, Lola. Una más y luego ya seguimos. No sé si se acuerda de algún proyecto, al menos una iniciativa que se iba a poner en marcha. La llevaba, creo que era Pepe Torres en su proyecto de la zona de Elvira, hacer como una zona de especial protección o de rehabilitación como se hizo con Santadela. Cuando lo escucharon, eso... Bueno, ellos hicieron un proyecto que lo hicieron, que era el proyecto Elvira Gómeres, que era para rehabilitar las fachadas y las cubiertas. Y lo hicieron. Las fachadas y las cubiertas quedan los de en medio, quedan las viviendas. La casa. Eso, entonces, pues eso más o menos se quedó en eso. Pero después, otra vez, ahora, por ejemplo, se han gastado también un buen dinero y además con un proyecto de esos que hay para creación de empleo de jóvenes, han limpiado otra vez todas las fachadas, han quitado todos los grafitis, todos. Lo dejaron estupendamente de esa zona y de toda la loaicín. ¿Cuánto han tardado? Hoy mismo viene en prensa que hasta otra vez ya están pintando por la puerta de Elvira, por el arco Elvira. Entonces, sí, se hacen algunas veces proyectos, también se hizo otro para rehabilitación del bajo albaicín. Se han hecho algunos, pero siempre, nunca, quizás con una adaptación incluso muy buena. Pero no se llega a donde hay que llegar, es que a qué casas tenemos que rehabilitar. Las casas o las casas, que hay calles enteras, que tienen casas, casas, y esas son las que no ha rehabilitado nadie. Las pequeñas, las normales, que es de donde la gente se está terminando de ir. Y ahora ya, claro, con el resurgir del turismo, de apartamentos para turismo ilegales, antes ahora algunos hay ilegales, pues resulta que todavía es peor, porque es que se están vaciando y se están haciendo nuevos. O por lo menos las rehabilitaciones las están convirtiendo en pequeños apartamentos de 35 metros. Ya ahí no puede vivir nadie. Solamente pueden servir para lo que están sirviendo ahora. Y eso también nos está ayudando mucho a despoblar el barrio. O sea, que es que no se termina de... Quizás hace falta un marco, un proyecto, pensarlo y hacerlo como se ha hecho en tantos sitios. Porque hay sitios como, por ejemplo, la judería de Córdoba es un modelo. De cómo se puede rehabilitar, ¿no? No hay que irse muy lejos ni contratar un premio Nobel. Se puede hacer fácil, pero bueno. Ya hablaremos dentro de un par de años, a ver si... Si ha habido algo... Algarito, ¿eh? Me gusta cómo habla Lola, ¿no? Porque habla claro, claro, clarito, ¿no? Hombre, es que yo no he... A eso he venido, no tengo yo otra. No tengo que escultar. De proyectos sabe rey tanto. Igual por ahí podríamos... Y él, el de los que he nombrado son suyos. Bueno, suyos, del patronato. Así que vamos a ver si... Lo que pasa es que ya hemos llegado a un extremo ahora que toda la gente habla, vamos a hablar con la Alhambra. O sea que ya... Ahora todo el mundo va a la teta de la Alhambra, ¿no? No, nuestro patrón ahora es la Alhambra. Incluso hay unos baños árabes en la calle del agua, muy importantes, que están destrozados. De hecho, son como el... No sé, donde meten las cosas viejas y todo eso, algunas, porque da varias casas. Y toda la gente dice que hay que hablar con Reinaldo. Así que vamos a ver si se habla con Reinaldo. Reinaldo. Muy encantado. Le doy la palabra. Sí, la Alhambra colabora con el Albaicien en muchas cosas. Tenemos los edificios que muy bien ha citado Lola, que llamamos de la dobla de oro, que es el Palacio de la Lorra, el Bañuelo, la Casa Horno de Oro, también la Casa de la Cuesta del Chapí, que es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Maristán, que lo queremos arreglar y ya está el proyecto. Ha pasado por la Comisión de Patrimonio y muy pronto licitaremos para que se presenten las empresas y que también era una deuda histórica del barrio. Poder ver en condiciones el Maristán, que ya es hora, verdad, Lola, de que se haga. Es un derribo desde que yo lo conozco. O sea, que sí tenemos que tener de verlo. Sí, se va a recuperar. ¿Y en qué consistiría ese proyecto del Maristán, Reinaldo? Que me interesa, ¿no? Sí, el Maristán es un proyecto que tenía muy avanzado y lo ha hecho Pedro Salmerón, que es un arquitecto que ha tenido muchos premios por la conservación de patrimonio. Y en esta primera fase lo que va a recuperar es lo que se conserva del Maristán, que es todo el pabellón sur. Bueno, ahí lo tenemos. El pabellón sur, efectivamente. Se va a quitar esa cubierta que se puso provisional y se va a poner una cubierta como pudo estar en la época. Y bueno, queremos recuperar también la alberca y en esta primera fase hacer una serie de intervenciones. Y después ya en una fase posterior completar el monumento. Pero bueno, ya con esta fase va a tener una imagen muy distinta a la que tiene ahora mismo. Va a tener una imagen de un edificio que se está recuperando y que ya va a tener cosas que se puedan ver. Estamos en el Paseo de Romayla, estamos en la Muralla del Albaicín, que vamos a firmar un convenio con el Ministerio y el Ayuntamiento para la recuperación de todo ese paseo desde la Puerta de Monaita hasta el Arco de las Pesas. Y estamos en muchos proyectos. Pero como dice Lola, es verdad que el Albaicín necesita muchas cosas, el Albaicín y el Sacromonte, y que queda un largo camino que recorrer para recuperar esos barrios y hacerlos, recuperarlos para los vecinos, recuperarlos para los ciudadanos. Y también para algo muy importante que tenemos en la Alhambra y es que hay que apostar por las visitas de calidad. Más que por el número, el número no debe obsesionarnos. Muchas veces es decir, ha aumentado tanto y si disminuye es como una tragedia. No, el número no es importante. Es importante la calidad. Es importante que el visitante cuando viene a la Alhambra o a Granada se lleve la sensación de que está en un espacio excepcional, en un espacio mágico, en una maravilla, y que quiera volver. Una de las cosas importantes que tenemos a gala en la Alhambra es que los visitantes vuelven, que los visitantes se llevan ese recuerdo y podemos decir que son reincidentes, que vienen muchas veces a la Alhambra porque se han llevado esa sensación grata de un sitio especial y de un sitio que han podido contemplar con calidad. Si fuera una visita masificada, si fuera una visita en fila india, pues como en otros muchos sitios, la gente dice, aquí no quiero volver más en mi vida, ya lo he visto, ya no volveré más. Y lo especial, la calidad, es esa. Y en eso el Albaicín también es la línea en la que hay que trabajar. Albaicín, Sacromonte y Alhambra, en eso son una unidad. Frente a esa masificación del turismo tenemos que ir a una calidad de la visita, a una calidad cultural. Y por qué no decirlo, si se reduce el número de turistas es positivo, no es negativo, no lo tenemos que ver como un dato negativo ni como una tragedia. No estamos en un ranking donde cada mes haya que tener más. No, tenemos que tener esa calidad de visita que no está con el dinero, pero sí está con los contenidos y con hacer una ciudad no de cartón, piedra, sino habitable, una ciudad de los vecinos y de los ciudadanos. Esas palabras se las van a criticar mañana, seguro, la de la reducción de los visitantes. José Manuel. Bueno, yo diría que, con respecto a lo que ha dicho la compañera, de la cantidad de turismo, bueno, el turismo no está reñido con el patrimonio. Lo que de verdad hay que regularlo. Está claro que hay que regularlo. Yo creo que quizás también tengan parte de culpa los vecinos que viven en el Albaicín o que han vivido, que también han entrado en la especulación, porque han visto que hacer apartamentos y alquilarlos era más rentable que vivir allí. Tampoco podemos echarle la culpa al turismo de eso. Yo creo que el turismo y el patrimonio van de la mano, totalmente. Si nos remitimos a organismos como ICOMO, que no son susceptibles de ser sospechosos de nada de esto, no existía ni el Albaicín. Estamos hablando de 1999. Ya decía que la relación entre los sitios con patrimonio y el turismo es una relación dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Es verdad. Esta relación debería gestionarse de modo sostenible para la actual y para las futuras generaciones. Yo creo que debíamos de haber hecho un poquito de caso de todo eso, ¿no? Y no nos encontraríamos en este problema. Y también analizar una cosa. O sea, todas las personas que visitan el Albaicín y hacen daño, o todas las personas que visitan la Alhambra hacen daño. Son de fuera, son turismo. O también pueden ser de aquí, de Granada. Porque de verdad que los granadinos, y se ha demostrado en detenciones, que hacen también daño. Nosotros mismos hacemos mucho daño. Y los visitantes del Albaicín también es una cantidad importante de los mismos granadinos que visitan el Albaicín. Entonces, de verdad, de por sí, siempre echarle la culpa al turismo me parece que el turismo no es sospechoso de todas esas cosas. Don Leo, tenemos aquí las tres patas del banco, de lo que es el Albaicín y el patrimonio, ¿no? Tenemos a los vecinos, tenemos a los responsables del turismo, tenemos a la administración. ¿Cómo lo ve? Pues desde una óptica de contrapoder, si puede ser, y no como cuarto poder, aunque me toque ahora ese por orden, ¿no? Es complicado, y a mí que me gusta ser de abogado de pobre, pues me resulta hoy el triple de complicado, pero bueno, voy a intentar hacer unas valoraciones. Yo creo que tienes razón Lola, no es posible convivir en ese barrio como un vecino si se mantiene esta situación, aunque José Manuel diga que no tiene la culpa, pero hay una realidad y es que la gente se está yendo tanto del Albaicín como del Realejo, se están yendo porque no pueden convivir con eso y porque resulta raro incluso tener de vecino cada día una persona distinta, que esté en tu casa y que todos los días en el rellano te cruces a una persona distinta, con manías distintas, con, en fin, se pueden, de hecho ha habido destrozos también en los propios domicilios, es decir, estamos hablando de cosas que son reales, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues, evidentemente hace falta arreglarlo, el ayuntamiento ya está trabajando en un plan, porque es que si no, no va a haber forma, ¿no? Quizás no solamente en un plan para controlar los pisos turísticos, sino también, como reclaman los vecinos, quizás haga falta un plan especial sobre el Albaicín, si queremos que el Albaicín sea el Albaicín, si queremos que sea otra cosa, porque desde luego está pasando a ser otra cosa, pues podemos seguir sin hacer nada. Evidentemente, quizás si apostamos por la calidad, pues sí que estemos consiguiendo algo bueno para la ciudad, ¿no? Porque desde luego los números de por sí no dicen nada, los números pueden ser muchos turistas, pero si no dejan dinero en la ciudad, no revierten en la ciudad y están incluso generando ciertos daños en la ciudad, pues tenemos que revisar eso. Ahora, también es cierto que la Alhambra lleva diciendo muchos años que está a tope de turistas, pero siempre se habla también de que hay un crecimiento. Entonces, no entiendo muy bien si es que no para de crecer o llevamos en esta situación muchos años, hay algo ahí que a mí se me escapa. Por contestar muy brevemente lo de... La Alhambra tiene un aforo que se estableció hace tiempo a finales de los 90 en 2.750.000 visitantes al año y después otro aforo que son 300 personas las que pueden entrar en palacios cada media hora. Ese aforo lo estableció el Colegio de Arquitectos de Granada y también otros expertos de universidades de aquí y de Madrid y de Barcelona. El crecimiento de la Alhambra es muy pequeño entonces estamos muy cerca ya a ese tope. Es verdad que puede haber pequeños crecimientos que a veces se comentan pues este año ha crecido pero son pequeños porque existe ese aforo, existe ese límite si no si se crecería mucho más pero al estar aforada pues estamos muy cerca de ese límite hay unas 100.000 80.000 entradas que pueden todavía aumentar para ese límite a lo largo del año pero ya es un límite muy pequeño. José Manuel le veía levantando el boli un poco también por lo que había comentado Leo y también por lo que ha dicho Reynaldo yo lo que pasa es que también veo contradicción porque muchas veces las cifras que da el patronato de la Alhambra pues son como que se está consiguiendo un éxito y eso llega a cierta al público que lo lee a cierta equivocación porque piensa eso estamos batiendo un récord porque por un lado está claro y lo hemos discutido que el tejido turístico granadino acepta totalmente lo hemos aceptado en cientos de reuniones mantener el cupo de 2.763.000 he buscado ahí 13.000 visitantes más y de 300 eso está aceptado como dos más de fe pero si es verdad que hay que luchar en la calidad de la visita pero es que luego cuando se lucha por la calidad de la visita no hay una contraprestación por parte ni siquiera del patronato no hay o sea no hay ayuda a cualquiera que visita la Alhambra se le da las mismas prerrogativas tenga calidad o no tenga calidad este verano ha ocurrido una cosa increíble y es que del grupo de entradas que eran para grupos guiados que además en el verano es cuando es más el cliente de calidad viene más en el verano en grupos guiados porque es verdad que en septiembre en mayo la masa pues hace eso que haya grupos de todas de todas las las calidad y tal pero en el verano el que viene en grupo es un cliente de calidad y se han perdido entradas de grupos para pasarlos a individuales todos sabemos la calidad de la visita que hacen los individuales y yo creo que eso es lo mismo que pasa en el Arbaicín y yo ¿quién hace más daño en el Arbaicín? las visitas guiadas era una pregunta para la compañera ¿quién hace más daño? las visitas guiadas o los visitantes suertos que van al Arbaicín también depende como tú has dicho no, no, pero ya hago una pregunta así y luego después la matizamos pues con todas estas preguntas nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a los anuncios volvemos enseguida ya hemos abierto la tapa de los truenos ya hemos empezado a hablar de las entradas y todavía no todavía no vale y luego le preguntaré a Reinaldo el turismo sostenible el turismo sostenible no te entendí eso que has dicho que el grupo guía de calidad viene seguimos aquí gracias por seguir con nosotros en la guinda disfrutando de estos amigos que han venido a hablar de turismo de patrimonio yo siempre digo que debería ser como la Fórmula 1 que en los anuncios tuviéramos la doble pantalla para poder ver lo que ocurre aquí mientras estamos en publicidad lamentablemente no lo podemos hacer ojalá y me gustó mucho una cosa que comentaba Lola a modo de anécdota de las pintadas las famosas cámaras que estuvimos tanto tiempo esperándolas por fin se pusieron el año pasado que ya han desmontado una si no se la han llevado no que la han desmontado pero la hemos recuperado ya ya está puesta no no se la han llevado dos con capucha vale pues tampoco iba de ahí saludando y además las primeras pintadas grandes que se hicieron fueron delante de esa cámara también yo no sé que le da igual no que eso hasta que se controle pues debe de durar pasar unos cuantos años y mientras tanto en fin lo de las pintadas también es un problema muy grande nosotros nunca hemos visto una pintada en la Alhambra pero un día hablando yo con alguien de los que trabajan por allí me dijeron que a ellos sí que las ven pero que las quitan pues no sé sería una manera también pero claro pero yo quería puedo hablar algo sobre nosotros estamos ahora mismo muy muy sensibilizados y trabajando mucho sobre los apartamentos para turistas ilegales no los demás ni hoteles ni pensiones nada todo estupendo y que sigan además porque ellos tienen vigilancia y tienen otra manera y lo mismo también estamos con todas estas historias no del turismo sino de un turismo no sostenible que es insostenible entonces por ejemplo en las reuniones que tenemos que tenemos nosotros tenemos una federación andaluza luego una nacional que ya estamos 30 300 asociaciones ahora mismo porque estamos haciendo una una cosa sobre bueno sobre una historia y luego después también tenemos nuestra asamblea internacional entonces vamos a ver por qué se ha tenido que ir la gente de Florencia porque estaban atoxicados con tanta gente aunque fueran de allí y también y muy importante por lo que han subido al contexto de nueva moda de este tipo de apartamentos lo que han subido la vivienda porque los de Florencia dijeron prácticamente que emocionados que les gustaba mucho estar con gente que les pasaba lo que a ellos que no pueden más que no pueden más y luego de hecho de un plan especial no sé cuál de los dos en el albaicín hay un plan especial muy antiguo de 1991 y todavía no se ha podido no se ha conseguido que se renueve ahora parece ahora están empezando a renovarlo en esos planes especiales ya de ahora que es que en 1991 todavía no se contemplaban tantas cosas como son necesarias de estos planes pero cuando metan movilidad sostenibilidad medio ambiente todo lo que hace falta para que un barrio pueda porque ya no es solamente de ciegue las ventanas de las casas entonces también eso creo que va a ser puede ser muy importante para el albaicín que se regulen todas esas cosas porque una de las cosas que más pide la gente perdón un segundo es cuando van gente joven con niños y te dicen ¿dónde hay un parque? por aquí por el barrio para que podamos cambiar a los niños y que se juegan pues no hay entonces ¿dónde están las turistas? pues dando vueltas ¿qué van a hacer? o sea que es que lleguemos no estaremos que no tenemos infraestructura para lo que se nos han metido por las puertas Leo, pedir la palabra ya está sí, me gustaría contestarle a Reche aunque no me haya preguntado a mí pero yo creo que tiene razón porque en la Alhambra donde hay una falta de personal bastante importante hay muy pocos agentes de seguridad o guardias de seguridad y yo lo he visto ¿no? los turistas que van solos son los que destrozan el patrimonio los que hacen daño a la Alhambra los que deterioran la Alhambra no los que van en grupo porque son los propios guías los que se encargan de amonestar de llamarle la atención a esas personas que se pasan ¿no? que van con mochilas y rozan las yeserías o que directamente con los dedos empiezan a tocar donde no deben es decir que no hay que demonizar tanto a veces parece que se utiliza un léxico que envuelve de un aura maligna todo lo que tiene que ver con el turismo organizado sobre todo parece que la Alhambra tiene un poco de fobia con ese tema yo creo que ahora si queréis podemos hablar un poco de cuál es la relación de agencias y guías con la Alhambra cuando entremos con el tema de las entradas que seguro que no tardaremos que no tardaremos mucho Reinaldo tiene fobia Alhambra yo solamente ahondar ahondar que lo que tenemos es que el turismo y el patrimonio tienen que ir de la mano está claro que una ciudad con patrimonio tiene que tener turismo porque además el turismo va a ser parte de la fuente de financiación de ese patrimonio para poder hacer cosas ¿no? y además eso se reconoce en cualquier en cualquier escrito cualquier dictamen que haya o sea una ciudad patrimonial si no tiene turismo va abocada a no poder tener absolutamente financiación entonces demonizar demonizar el turismo de por sí me parece un error me parece un error ahora hacer un turismo sostenible para que no llegue lo que ha pasado en Florencia lo que ha pasado en Venecia hay fotos por ahí dantescas de Venecia pero eso tenemos que hacerlo con un plan como bien has dicho tenemos que hacerlo con un plan lo que no podemos hacer es echar al turismo mira el turismo y lo dicen las mismas organizaciones como y como y de perdón como está y lo dice la UNESCO de otras 22 que dice beneficios del turismo sostenible pero hay dos muy muy importantes y el que dice integra las comunidades locales a las actividades turísticas sí cuarto genera empleo local tanto directa como indirectamente en concreto por cada empleo directo generado se producen tres indirectos eso no lo podemos olvidar que tenemos que tener un turismo sostenible exactamente pero lo que no podemos olvidar que es el turismo es una fuente de ingresos que debe de vivir totalmente armonizado con el patrimonio de la ciudad sí pero eso tampoco puede ser un contrato en un bar por 800 euros al mes para cualquier chaval que pase que es un poco en lo que se está convirtiendo por supuesto creo que el sector empresarial también tiene que ser un poco generoso con el resto de la ciudad en todo su ámbito en toda su extensión porque si pensamos que porque consigamos muchos contratos de camarero a 800 mil euros al mes estamos solventando ya el problema económico y el futuro de nuestros jóvenes y no tan jóvenes pues no sé hacia dónde vamos 800 y la mitad y la mitad de esos 800 en vez que eso es otro eso es otro tema yo eso no lo he dicho Reinaldo sí yo en cuanto al tema del personal es decir que entre oficiales y personal de control e información que son los que están en el monumento controlando tenemos 97 personas personal de seguridad de la empresa de seguridad tenemos 47 personas más una unidad canina con diversos perros que son tanto de defensa como para detectar posibles explosivos u otra sustancia el personal de la Alhambra es un personal también ejemplar es un personal vocacional es un personal que cuida del monumento y que realmente el visitante que viene a la Alhambra se lleva una sensación muy positiva muy positiva de cómo está cuidado el monumento cómo están cuidados los jardines cómo están cuidadas las huertas y el propio monumento el monumento que lo estamos restaurando continuamente en distintos puntos y con distintos planes de restauración hace poco se abrieron todas las pinturas de la sala de los reyes que han quedado espectacular y es un monumento que está muy muy cuidado es verdad que la Alhambra es una ciudad y que tampoco puedes poner un vigilante detrás de cada de cada visitante y que en un momento determinado un visitante puede hacer una tontería que se le llama de momento la atención incluso se le expulsa pero que no es lo habitual que ahí estamos viendo las pinturas de la sala de los reyes que además son fantásticas pensemos que esas pinturas las encarga Muhammad V en la segunda mitad del siglo XIV en torno a 1380 y parece ser que por unos pintores del reino de Castilla de Juan II de Trastámara y algo muy excepcional dentro de los monumentos islámicos y por eso también la Alhambra es tan especial porque tiene esas pinceladas que la hacen única a nivel internacional pues sí que tienen que ser entregados los trabajadores de la Alhambra cuando según el sindicato usted ha denunciado ayer mismo los trabajadores han echado 5.000 horas extra este verano algunos de ellos superando incluso el máximo de horas extra permitido tenemos a guías no oficiales intérpretes del patrimonio como se les conoce cobrando por debajo del que sería su convenio también trabajando un poco de forma voluntariosa yo no sé cuántos hay cuántos vigilantes hay y cuánto personal hay pero sí sé lo que me cuentan muchos guías y lo que yo he visto con mis propios ojos que es que hay salas incluso a veces el espacio del mes que se abre y que se supone que es un espacio reservado y que por eso solamente se abre un mes al año en el que no hay nadie y yo he visto como los turistas tocan la yesería la Alhambra está vigilada por videovigilancia está controlado todo el recinto tanto por dentro como por fuera hay vigilantes es verdad que a veces surgen cosas coyunturales y que algún sindicato puede aprovechar pero de una manera yo diría poco noble porque hemos tenido este verano es verdad dos bajas importantes y fundamentales dentro del servicio de personal por enfermedades graves hemos tenido la liberación sindical de otro plaza muy importante vinculado a uno de estos sindicatos un liberador sindical que tiene todo el derecho a estarlo pero bueno y eso ha hecho que se hayan podido producir algún pequeño retraso que se ha suplido con la profesionalidad de los otros trabajadores y son circunstancias absolutamente puntuales de que es cierto que en verano pues se cogen las vacaciones y hay que hacer contratos de sustitución este verano hemos hecho 74 contratos de sustitución para esas vacaciones puede que algunas plazas no se hayan cubierto como hemos querido o que cuando se ha llamado a la persona para hacer la sustitución se ha dado de baja a su vez o cosas que suceden en la administración que no somos una empresa privada para tener la agilidad de contratar de un día para otro ojalá pudiéramos pero no podemos tiene unos procedimientos hay unas bolsas hay unos llamamientos y entonces a veces se puede producir algún pequeño problema pero que no es lo habitual Reche le veo temido con las entradas sí, sí nos queda nada y menos Reynardo sabe perfectamente que hemos tenido alguna que otra reunión y me niego a hablar de entradas o sea hoy nada no, no, no me niego en cualquier reunión de entradas porque yo pienso que la entrada es el problema o sea hablar de entradas es demonizar al sector o sea yo no hablo de entradas pero has dicho un tema lo has sacado tú yo no lo pensaba sacar es el tema de la seguridad yo espero que esta palabra no la tomes a mal pero me parece que hablar de la seguridad en la Alhambra es una falacia es una falacia total mira seguridad y lo has dicho por activo y por pasivo todos los sectores es tener arcos de seguridad seguridad es tener poder la posibilidad de que haya una información previa de todo lo que está pasando allí mira de esta manera como se está llevando la vigilancia allí por esa videovigilancia la verdad es que nadie se siente seguro pero ni los propios empleados ni los propios clientes ni los propios guías ni nadie y yo digo una cosa cuando todo el mundo está descontento con el sistema de la vigilancia por algo será o es que todo el mundo va a estar equivocado bueno yo ahí te tengo que decir que la Alhambra tenemos que hablar de datos objetivos porque si no estamos un poco en los rumores yo digo por no perder que el oyente se vaya por ahí claro la Alhambra es el monumento más seguro de este país compara la seguridad de la Alhambra con la seguridad de cualquier monumento de este país nosotros invertimos más de 2 millones de euros en un contrato de seguridad que sacamos a concurso público que ahora mismo lo tiene la empresa Securita que pocos monumentos tienen esa inversión en seguridad nosotros tenemos una unidad canina de que no lo tiene ningún monumento en este país nada más que nosotros de perros tanto de defensa como que detectan explosivos y detectan otras sustancias somos el único monumento que hemos creado una plaza de un servicio de seguridad que además hemos puesto en la plaza que lo podría ocupar alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y una inspectora jefe de la Policía Nacional es la que tenemos de jefe de servicio de seguridad el único monumento que tiene ese nivel de seguridad en su plantilla es decir los vigilantes tienen raquetas que detectan también armas no solo los arcos detectan los metales también los detectan las raquetas manuales y los detectan otros elementos estamos trabajando en ello y como digo la Alhambra es el monumento que tiene una seguridad más alta comparemos la Alhambra con cualquier monumento con la Sagrada Familia con la Mezquita de Córdoba con Medina Zahara con lo que quieras y verás que la Alhambra tiene una nivel muy alta comparemos con Versalles si se puede comparar y con Versalles y con el Louvre y con otros monumentos pero de todas maneras una seguridad muy alta la seguridad al 100% ¿se acuerdan de las hermanas Hurtado cuando decían aquello de Campana y se acabó? pues Campana y se acabó hasta aquí la guinda de hoy pero bueno queda un un poquito menos de un minuto unas intervenciones que son la quinta final donde nuestros amigos de la mesa pues pueden cerrar el debate de hoy Leo comienzo contigo bueno voy a intentar resumir muchas cosas que quería decir muy rápido ya que aprovechaba hoy la comparación de la Alhambra con otros monumentos pues creo que sería interesante también compararse en otros aspectos porque por ejemplo el Louvre de París el Alcázar de Sevilla Versalles el Museo Reina Sofía Medina Zahar el Museo Thyssen o el National Gallery son monumentos que permiten la entrada de visitas de niños de escolares con un guía oficial cosa que no permite la Alhambra que me parece una cosa que bueno que en el periódico a veces denunciamos hace ya dos años no se ha hecho absolutamente nada y que es una muestra más de ese desprecio que muestra muchas veces la Alhambra con respecto al turismo organizado en este caso a los guías oficiales los chavales no pueden contratar un guía o en ese caso tienen que pagar la entrada pero no pueden conseguir la entrada gratis y con respecto al sistema de entradas pues que evidentemente si tenemos un mismo pastel y cada vez hay más personas más gente que quieren una tajada de ese pastel pues difícilmente va a haber pastel para todos y lo leo cuantas cosas cuantas cosas muchísimas gracias Leo señor Reche yo como agente de viajes no voy a hablar de entrada otra vez no voy a seguir ni hablar de ahora si es verdad que voy a decir que hay una discriminación enorme enorme entre el turismo guiado y el cliente individual y la Alhambra el patronato cada día cada día aumenta más esa discriminación y ahí están los números Reinaldo ahí están los números y eso el sector no lo puede consentir no sé si esta concentración manifestación que el sector va a hacer pacíficamente el día 27 jueves día del turismo porque realmente el turismo en Granada el sector no tenemos nada que celebrar de verdad este año 2018 sentimos decirlo así y tengo la autorización para decirlo que no hay nada que celebrar porque llevamos tres años de auténticamente una cantidad de daños al sector que no podemos ya más asumir creo que cuando Confederación Española de Agencias de Viajes Federación acabo con la guinda Federación están ahí algo será porque no todo el mundo va a estar equivocado yo es una una premisa que me marco más que guinda si o ciruela Reinaldo desde la Alhambra apostamos por la conservación del monumento por la restauración del monumento por la calidad de la visita frente a la cantidad y porque la Alhambra es y le tenemos mucho cariño intentamos hacerle caso para que lo utilicen las agencias pero también para que lo utilice el turismo individual para que lo utilicen los escolares en visitas pedagógicas los universitarios para que se investigue o para hacer actividades culturales que estamos haciendo muchas de forma gratuita para que también los ciudadanos del Albaicín y de Granada puedan disfrutar de su patrimonio de una manera como decía antes con esa sensación de que están ante algo mágico ante algo que vale la pena repetir y que vale la pena conservar y mantener gracias Renato por estar esta noche con nosotros Lola yo veo aquí que lo que pasa es que cuando el patrimonio se convierte en objeto de pues se comercializa como vamos negocio pues resulta que es una contradicción enorme y entonces ahí pues la sostenibilidad por un lado y otra cosa por otro otra forma después hace que haya estas historias estas contradicciones yo quería decir que ahora hay un proyecto muy bueno que es el Valle del Darro lo hace confederación ideográfica con una parte de la Alhambra que le toca por este lado y otra parte del Ayuntamiento y van 6 o 7 kilómetros ahí con veredas y con una cosa muy bonita entonces yo creo que eso es un complemento muy bueno tanto para el turismo de no quiero hablar yo del turismo de Alhambra porque no lo conozco pero vamos tanto para todos los visitantes porque también vamos a añadir además de ese turismo patrimonial que es algo ya que se ha impuesto de manera que no puede venir la gente un día a otra cosa que no sea tener que visitar los tres monumentos de cada sitio como no sino que además va a tener ahí un espacio enorme y precioso magnífico donde poder pues estar también y por la verdad hacer senderismo una serie de cuestiones que no había y que nos va a ayudar mucho a descongestionar tanto un lado como otro los lados de ellos es más grande porque les pilla de la bala pero que también está Granada ahí en el ayuntamiento y nos alegramos mucho gracias gracias a los cuatro gracias a los cuatro amigos que han venido esta noche para hablar de turismo nuestra forma de celebrar nosotros el día del turismo a ustedes que están desde casa pues les veo la semana que viene en la guinda y mañana a las nueve de la noche como todos los días en el retrovisor con música buena hasta luego chau broma y chau Gracias por ver el video.